que está prohibido el encendido de fogatas los días 23 y 24 de junio en todo el territorio del municipio del Alto. Al mismo tiempo, al amparo de la ley 1333 en su artículo 40, se establece que es responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto mantener la atmósfera en condiciones tales que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y previniendo la salud de todo el conjunto que compone la ciudad. En este entendido, la Dirección de Gestión y Control Ambiental, en coordinación con la Intendencia Municipal y todos los actores del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, direcciones, vamos a salir en batida el día sábado y el día domingo a partir de las 7 de la noche, 20 unidades móviles desplegadas en todo el municipio del Alto.